sentirse comprometidos encontrar sentido ser creativos hacen que el trabajo valga la pena y permitir que los trabajadores experimenten estas recompensas internas resulta que sería más inteligente que los empleadores se centren en ellas en lugar de sólo en el cheque de pago porque un creciente cuerpo de investigación muestra que si deseas que se realice un buen trabajo podrías intentar hacer que los trabajos de tus empleados sean un poco más felices existen intervenciones que se pueden realizar para ayudar a las personas a conectarse más profundamente con lo que hace que su trabajo sea significativo no sólo pensándolo sino alentando a las personas a rediseñar el trabajo lograr lo que son responsables de lograr para la organización en el trabajo pero hacerlo de tal manera que esté aprovechando lo que más les importa y de la manera en que más desean contribuir si realmente odias tu trabajo si te está haciendo enfermar o si hay una mala cultura laboral o discriminación o si ni siquiera estás ganando un salario digno entonces deberías renunciar tan pronto como puedas y buscar algo mejor pero si simplemente te sientes un poco desconectado de tu trabajo diario entonces prueba la creación de trabajo porque ese trabajo ideal con el que fantaseas en realidad no existe estamos revisando nuestra biblioteca de efectos de sonido y grabaciones queremos encontrar un grito muy específico no eso fue mucho más como un grito masculino y valiente creo que necesitamos algo más agudo más temeroso estamos tratando de recrear un momento que vivieron la doctora laurie santos y su productor ryan dilly hace un tiempo ellos estaban en una reunión de trabajo y ryan necesitaba una taza de café así que se dirigió a la cocina y fue entonces cuando ocurrió creo que eso es bastante cercano ryan emitió el grito más largo fuerte y lleno de terror que puedan imaginar aparentemente una rata enorme y horrorosa estaba corriendo por la cocina una rata que según el relato de ryan tenía al menos el tamaño de un gran danés o un caballo pequeño supuse que estaba exagerando y que probablemente era sólo un ratón inofensivo de los que a veces aparecen en los campus universitarios especialmente cuando hay construcciones afuera un ratón pequeño que probablemente ahora se sentía tan aterrorizado por el grito de ryan que probablemente había salido corriendo de la casa para nunca ser visto nuevamente pero justo cuando estaba explicando que no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos la criatura que ahora podía ver claramente que definitivamente no era un ratón pequeño regresó corrió desde la cocina hacia el estudio pasando por sus pies y luego se deslizó dentro de un conducto de calefacción en la pared pero no estaba preocupado no porque la rata no fuera enorme o aterradora definitivamente eran ambas cosas simplemente sabía que no iba a ser un problema por mucho tiempo porque cuando ocurren esta clase de incidentes sólo tienes que llamar a marty killer operador de control de plagas marty es el exterminador de los roedores en cuestión de minutos estaba en la casa de lori armando concebos y un montón de trampas me gusta llegar allí lo antes es posible para ayudar a las personas no me gusta dejar llamadas esperando mucho tiempo y esa era digamos una llamada de emergencia porque había una rata en un espacio habitable mientras ryan continuaba parado valientemente en el sofá marty estaba en el suelo revisó donde vieron por última vez a la rata con la cara pegada al conducto de aire luego marty colocó sus trampas como un general desplegando sus ejércitos planeó todos los aspectos de los movimientos de la rata y si la rata retrocediera por aquí o intentar escapar por allá en cuestión de minutos todas las trampas estaban listas y casi tan pronto como marty se fue escuchamos tuve suerte en esa a veces lleva mucho más tiempo marty es un aficionado a los roedores uno de los profesionales más hábiles de la zona pero pocas personas quisieran tener un trabajo como el de marty de hecho el control de plagas generalmente se incluye en listas de los trabajos más desagradables que existen en los eeuu algunos exterminadores enfrentan salarios bajos se exponen a productos químicos peligrosos y pasan sus horas laborales en compañía de criaturas espeluznantes que pueden morder arañar y picar por lo general me pican alrededor de una vez al año es parte de la experiencia pero resulta que marty es el tipo de persona que deberíamos imitar si queremos encontrar el trabajo perfecto o simplemente ser más felices en el trabajo en general porque como escucharás en este episodio la ciencia sugiere que nuestras intuiciones sobre trabajos buenos y malos están completamente equivocadas pensamos que el sueldo los beneficios y las oficinas elegantes son lo que nos hace felices en nuestras carreras pero como veremos la felicidad y la motivación humana funcionan de manera muy diferente a lo que nuestras mentes engañosas creen nuestras mentes nos están diciendo constantemente qué hacer para ser felices pero y si nuestras mentes se equivocan y si nuestras mentes nos mienten alejándonos de lo que realmente nos hará felices la buena noticia es que entender la ciencia de la mente puede orientarnos a todos en la dirección correcta estás escuchando laboratorio de la felicidad de los estudios de la doctora laurie santos conmigo dianara torres estás escuchando laboratorio de la felicidad de los estudios de la doctora laurie santos conmigo dianara torres qué querían ser cuando fueran grandes voy a arriesgarme y suponer que exterminador de ratas no ocupaba un lugar destacado en esa lista tampoco lo estaba para marty creció con las aspiraciones profesionales estándar bueno como todos los niños supongo que bombero o policía no sé como cuando eres niño pero marty nunca se unió al departamento de policía ni se unió a la estación de bomberos después de graduarse fue a varios trabajos diferentes cosas como trabajar en restaurantes seguridad llenar máquinas expendedoras cosas así todos pagaban bien pero marty no estaba precisamente lleno de alegría cuando se reportaba todos los lunes por la mañana y no estaba solo según una encuesta reciente de gallo del 2018 sólo alrededor de un tercio de los trabajadores estadounidenses informan sentirse realmente comprometidos con sus trabajos más del 50% admite no sentirse activamente comprometido simplemente aguantan el trabajo aburrido y casi el 20% informa odiar lo que hacen para ganarse la vida he tenido trabajos donde he tenido ese problema antes tener que ir a trabajar esto no es bueno es lunes por la mañana probablemente no sea muy sorprendente pero odiar tu trabajo no es tan bueno para tu felicidad lo que plantea una pregunta importante qué hace realmente un trabajo más feliz qué podría mejorar la vida laboral para los casi 100 millones de estadounidenses que se sienten desconectados en el trabajo muchos de nosotros tenemos una intuición bastante fuerte aquí seríamos más felices si sólo tuviéramos un salario más grande una encuesta del linkedin del 2014 encontró que la compensación financiera era el valor principal que la mayoría de los estudiantes universitarios buscaban al considerar una nueva oportunidad laboral la compensación económica fue elegida más a menudo que el equilibrio entre la vida laboral y personal tener buenos colegas o incluso el desarrollo profesional y nuestra intuición de que un cheque de pago más grande significa una carrera más feliz no sólo afecta nuestras elecciones laborales también está afectando cómo elegimos vivir nuestras vidas en general considera los resultados de un estudio que ha encuestado los valores de los estudiantes de primer año durante el último medio siglo en el 2018 más de el 80 por ciento de los estudiantes de primer año dijeron que estar económicamente bien era muy importante en la vida era más importante que formar una familia o desarrollar una filosofía significativa de vida y eso es un gran cambio en comparación con las respuestas que dieron sus padres o sus abuelos el número de estudiantes que creen que los salarios altos son clave ha aumentado drásticamente desde la década de 1960 pero es correcta nuestra creciente intuición sobre una relación entre el dinero y la satisfacción laboral pueden los empleadores realmente mejorar el bienestar de las dos terceras partes de las personas que odian sus trabajos simplemente pagándoles más cuando le preguntas a la gente qué mejoraría sus vidas o qué haría sus trabajos mejores lo primero que señalan es a tener una mejor calidad de vida y si sólo ganara un 10 por ciento más sería perfecto este es barry schwartz profesor emérito de psicología en swarthmore college y autor del libro por qué trabajamos people are wrong las personas están equivocadas ese no es el caso el dinero compra un poco de felicidad pero no compra mucha felicidad esto ya lo tratamos en un episodio anterior llamado el millonario infeliz pero vale la pena repetirlo aquí si no estás ganando un salario digno más dinero definitivamente mejorará tu bienestar general pero si actualmente ganas 100 mil dólares o más al año duplicar o incluso triplicar tu salario no tendrá ningún efecto en tus emociones o tus niveles de estrés incluso los súper ricos pueden llevar vidas tristes y solitarias en su mayor parte hacer lo que haces sólo para ganar un poco más está poniendo tu energía en la dirección equivocada y puede tener efectos negativos en el sentido de que si la cantidad de dinero que ganas comienza a hacer la métrica que usas para evaluar si tienes éxito o no estás usando la métrica equivocada es tan común ver a tantos jóvenes ir en esta dirección equivocada después de graduarse eligen un trabajo basado sólo en el salario a veces incluso eligen carreras que saben que van a odiar sólo porque vienen con un gran sueldo pero pronto terminan experimentando lo que se conoce como jaula de oro esa sensación de estar atrapados en un trabajo bien pagado que odian absolutamente y esa es una de las razones por las que las profesiones que a menudo consideramos buenos trabajos los más prestigiosos tienen los salarios más altos como médico abogado inversor de wall street las personas que tienen estos trabajos prestigiosos tienen tasas de suicidio que son una vez y media más altas que las de la población promedio los cheques de pago más grandes simplemente no tienen el efecto positivo en nuestra salud mental como pensamos pero porque nuestras intuiciones sobre el dinero y la satisfacción laboral están tan confundidas como llegamos a pensar que más dinero es la respuesta a todos nuestros problemas laborales y si un gran sueldo no hace que un trabajo sea mejor entonces que lo hace para llegar al fondo de todas estas preguntas debemos volver al pequeño animal con el que comenzamos el programa así es la rata laboratorio de la felicidad con dianara torres volverá enseguida estás escuchando laboratorio de la felicidad de los estudios de la doctora lori santos conmigo dianara torres en el siglo 18 un famoso filósofo escocés visitó una innovadora fábrica de alfileres es posible que no creas que hacer alfileres requiera tanta innovación a simple vista no parece tan complicado fabricar un simple alfiler y ni siquiera estamos hablando de seguros metálicos aquí solo alfileres sencillos y rectos pero en el siglo 18 crear cada alfiler era difícil tomaba 18 pasos individuales primero necesitabas medir y cortar un trozo de alambre luego después de eso afiladas cuidadosamente un extremo una vez que ese punto estaba listo preparabas el otro extremo para unir la punta lo que involucraba varios pasos como moler la parte superior para asegurarte de que tuviera la textura correcta finalmente las puntas de los alfileres debían fijarse y después de eso debían colocarse en una fila perfecta sobre una pequeña hoja de cartón que la sostenía la fabricación de alfileres era un negocio que llevaba mucho tiempo un trabajador por sí solo que hiciera todos esos pasos uno tras otro solo podría ganar alrededor de 20 libras al día pero la dirección de la fábrica descubrió cómo acelerar las cosas dividieron el trabajo para que cada empleado solo hiciera uno o dos pasos una y otra vez fue esta innovación la que impresionó especialmente al filósofo visitante un académico que luego se conoció como el padre de la economía Adam Smith comenzó su famoso libro La riqueza de las naciones con una historia de esta humilde empresa se dio cuenta de que la línea de montaje de la fábrica no solo permitía que la producción fuera un poco más rápida el día que visitó 10 trabajadores pudieron ganar 12 libras gracias a los alfileres entonces 48 mil en total esa es una velocidad que es 50 veces más rápida que el método tradicional al dividir la tarea compleja Smith argumentó que la dirección podía crear muchos muchos más alfileres a un costo mucho mucho más bajo y eso significaba que los clientes podrían comprar alfileres más baratos e incluso podrían pensar en nuevas formas de usar alfileres ya que ahora eran tan baratos lo que podría aumentar el mercado general de alfileres haciendo que la fábrica ganara aún más dinero la fábrica simple de alfileres inspiró el principio de la línea de montaje de Smith o lo que él llamó división del trabajo fue una idea que cambió por completo la revolución industrial y allanó el camino para la fabricación capitalista moderna pero como argumenta el psicólogo Barry Schwartz en su libro Por qué trabajamos hay un gran inconveniente en la división del trabajo al menos para los trabajadores de los alfileres solo estás tomando unos alicates enderezando alambre y pasándoselo al siguiente chico ¿por qué vendrías a este trabajo? solo hay una razón posible para hacer este trabajo y es la paga la idea de que las personas necesitan recibir pago a cambio de su trabajo fue fundamental para algunas de las ideas más profundas de Smith sobre la naturaleza humana su punto de vista era que las personas eran básicamente perezosas y si no tuvieran que trabajar no lo harían y de esa manera la vida óptima sería estar tumbado en un sofá comiendo doritos y mirando Netflix entonces ¿cómo haces que la gente se levante? tienes que hacer que valga la pena para ellos hacer cosas y trabajarán tan duro para obtener la recompensa no importa lo que hagan ya que preferirían no hacer nada siempre y cuando tengas los incentivos correctos puedes hacer que hagan cualquier cosa a nadie le gusta trabajar en una línea de ensamblaje pero el punto de Smith es que a nadie le gusta hacer ningún tipo de trabajo entonces divide el trabajo en fragmentos eficientes y sin sentido para que las personas puedan hacer lo mismo una y otra vez lo más rápido posible y siempre y cuando les pagues lo harán la visión de Smith sobre los humanos como perezosos buscadores de cheques impregnó toda la revolución industrial pero pasaría más de 100 años antes de que los conceptos de Smith fueran probados científicamente y aquí es donde volvemos a la humilde rata 17 décadas después de la publicación de La riqueza de las naciones finalmente un grupo de ratas daría a las ideas de Smith sobre la naturaleza humana el barniz científico que necesitaban mi formación como psicólogo comenzó en el marco desarrollado por un tipo llamado Skinner quien en ese momento probablemente era el psicólogo más famoso e influyente Skinner inventó la famosa caja de Skinner donde tomas una rata hambrienta o sedienta y la pones en una caja para que corra por un pasillo o empuje barras para obtener comida y agua él pensaba que al entender cómo las recompensas influían en el comportamiento de las ratas entenderías que regía todo el comportamiento voluntario de todos los seres vivos no le importaban las ratas le importaban las personas pero pensaba que en este pequeño entorno simple básicamente entenderías por qué las personas trabajan duro en el lugar de trabajo porque quieren un cheque de pago, bonificación o ascenso y esa es la naturaleza de la motivación humana hacemos cosas para obtener cosas esto está muy en sintonía con Adam Smith el padre de la revolución industrial finalmente el trabajo de Skinner dio a las ideas de Smith la validación científica que necesitaban sus ratas proporcionaron la prueba de que los organismos son de hecho perezosos que necesitan una recompensa para levantarse y que probablemente nunca encontrarán que el trabajo valga la pena o sea divertido lo que significa que si quieres que las personas trabajen tienes que darles una recompensa pero Barry argumenta que hay un problema con esto la gente es tan perezosa que tienes que pagarles para que hagan algo el problema es que eso está completamente equivocado las personas no trabajarán si no se les paga y necesitan ganar suficiente dinero para mantenerse a sí mismas y a su familia pero una vez cubierto eso no es lo que realmente motiva a las personas lo que las motiva es querer trabajar en algo que les importa algo importante lo que la mayoría del tiempo significa tener un impacto en la vida de otras personas no necesariamente curar el cáncer de hecho podría ser algo de un impacto mucho más pequeño quieren un trabajo que los involucre que los obligue a pensar a estar activos quieren un trabajo que sea estable que no cambie quieren un trabajo desafiante todas esas cosas hacen que los trabajos sean bien recibidos independientemente del salario constante estos tipos de recompensas intrínsecas sentirse comprometidos encontrar sentido ser creativos hacen que el trabajo valga la pena y permitir que los trabajadores experimenten estas recompensas internas resulta que sería más inteligente que los empleadores se centren en ellas en lugar de solo en el cheque de pago porque un creciente cuerpo de investigación muestra que si deseas que se realice un buen trabajo podrías intentar hacer que los trabajos de tus empleados sean un poco más felices quieres personas que vengan a la oficina todos los días porque quieren estar allí todos los días y que se vayan todos los días sintiendo que la vida de alguien ha mejorado gracias a lo que hicieron pero si ese es el caso ¿por qué carecen muchas carreras de cosas como significado o compromiso? ¿por qué tanta gente odia sus trabajos? la razón, según Barry es que los empleadores compraron una profecía autocumplida están trabajando con la misma teoría errónea de la motivación humana que Smith tenía hace cientos de años que las personas son perezosas y que el dinero es la única forma de motivarlas entonces creas un mundo en el que la visión de Smith es cierta creas un mundo en el que el significado el compromiso la autonomía el control y el desafío han sido eliminados y luego miras y señalas a las personas que trabajan en este mundo y dices ¿ves? te lo dije las personas solo lo hacen por el pago y como mostró Skinner las recompensas funcionan las personas realizarán trabajos monótonos como colocar cabezas en alfileres una y otra vez y otra vez pero no lo harán por las motivaciones humanas normales de significado o pasión o cualquiera de las cosas importantes que nos hacen querer levantarnos por la mañana y eso preocupa a Barry la división del trabajo de la fábrica de alfileres todavía reina en muchos trabajos modernos o los trabajadores que tienen que ponerle el pan a las hamburguesas de comida rápida una y otra y otra vez Barry también ha visto esta tendencia emergiendo en carreras que a menudo se consideran de mayor estatus y más especializadas ahora también están llenas de incentivos y presiones que se necesitan cuando el corazón y la mente de las personas están en lo que están haciendo firmas de abogados que obligan a los abogados a registrar cada segundo con los clientes seguros médicos que regulan las interacciones de los médicos con los pacientes muchos y muchos trabajos comienzan a sentirse más como una carrera de ratas porque están diseñados específicamente para tratarnos como a los roedores de Skinner la ironía más grande de esto sin embargo es que al quitar el significado del trabajo haces que las personas sean más miserables y eso significa que obtienes trabajadores menos productivos menos motivados y menos conscientes eliminar el significado puede poner en peligro las ganancias de un negocio y eso te hace preguntarte ¿por qué las personas que quieren ganar dinero están dejando dinero sobre la mesa al crear lugares de trabajo que disminuyen la productividad de su fuerza laboral? no se hace ningún esfuerzo por crear lugares de trabajo donde las personas quieran estar sin embargo la buena noticia es que hay otro camino a seguir puedes hacer que un trabajo razonablemente poco atractivo sea atractivo si logras que las personas se sientan confiadas e importantes en el trabajo que hacen y es por eso que quiero volver a hablar de Marty quiero decir el trabajo de Marty parece encajar en la definición de un trabajo razonalmente poco atractivo recibimos llamadas muy seguido solo para recoger un animal muerto o algo así y algunas veces puede ser bastante desagradable de hecho cuando Marty empezó en la exterminación estaba enfocado en las mismas recompensas externas que muchos de nosotros usamos para elegir una nueva carrera estaba haciendo trabajos de mantenimiento en un periódico local y vi un anuncio de una empresa de control de plagas y su vehículo me pareció genial tenía unos 20 años y wow me iban a dar un vehículo de la empresa para llevar a casa pero si le preguntas a Marty qué es lo que más ama de esta carrera 40 años después ese auto de la empresa tiene poco que ver con ello simplemente me encanta la variedad me encanta que nunca sabes dónde estarás de un día para otro ayer mismo estaba quitando una zarigüeya de un techo no sé cómo llegó ahí no sé simplemente es divertido cuando Marty comienza a hablar de lo que le gusta de su trabajo te espera una conversación muy larga porque el control de plagas le brinda muchas y muchas de las recompensas internas que la ciencia nos muestra que hacen que su trabajo valga la pena cosas como la variedad y el desafío mental se trata de resolver problemas más o menos recuerdo haber perseguido un murciélago en una de las bibliotecas en Yale fue bastante difícil tuvimos que traer una escalera de extensión e ir hasta la parte superior de la escalera con una red y voló y simplemente se fue a un evento y nunca se volvió a escuchar nunca sabes con qué te toparás mañana el trabajo de Marty también le brinda un sentido de significado más allá de simplemente trabajar en soluciones creativas para problemas también tiene la oportunidad de ayudar a personas muy asustadas una vez tuve una estudiante que se despertó y vio una cucaracha en la puerta de su cuarto que estaba a unos seis pies al otro lado de la habitación completamente aterrada y no se levantó de la cama hasta que se resolvió el problema así que ir allí y resolver algo así te hace sentir bien recibo muchos agradecimientos de los chicos Marty también tiene la oportunidad de ayudar a sus clientes a superar la vergüenza que sienten por necesitar sus servicios en primer lugar trato de explicarles que le puede pasar a cualquiera la gente tiene insectos en sus casas la gente tiene cucarachas incluso en los ambientes más limpios los tranquiliza un poco calma sus miedos y ahora se sienten menos avergonzados una de las razones por las que hago mi trabajo es para ayudar a las personas porque si un vecino o familiar viene y me dice tengo un problema o ¿cómo me deshago de las ardillas en mi ático? y yo he tenido la experiencia de encargarme de ello lo haría realmente no hay otro trabajo como este es una posición tan única conocer a diferentes personas diferentes problemas cada día es diferente me siento muy agradecido y afortunado de estar haciendo esto los seres humanos no son ratas de laboratorio en una caja de Skinner nos motivamos no solo por recompensas monetarias sino por la variedad el desafío y tener un impacto positivo en la vida de otras personas estas son las cosas que hacen que trabajadores como Marty se levanten de la cama un lunes por la mañana el problema es que muchos de nosotros no experimentamos la misma alegría que Marty encuentra en su trabajo pero no necesitas renunciar a tu trabajo para encontrar la felicidad que él disfruta hay estrategias basadas en evidencia que puedes usar para enriquecer tu trabajo sin importar cuál sea tu descripción de trabajo real aprenderemos acerca de todas estas estrategias cuando Laboratorio de la Felicidad regrese en un momento estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos conmigo Dayanara Torres la mayoría de las obsesiones de los adolescentes giran en torno a bandas deportes o causas políticas Amy Rosansky se sintió atraída por algo muy diferente un tema que le dio vueltas una y otra vez en su joven mente me ha llevado mucho tiempo descubrir por qué es un tanto extraño que un adolescente se interese en algo así ¿cuál fue la cosa que la sorprendió tanto? bueno miró a su alrededor a las personas en su vida a las personas en su familia su vecindario en tiendas y oficinas y vio una división vívida y preocupante ver a personas que trabajaban increíblemente duro pero que al final del día quizás se sentían un poco vacías en comparación con personas que salían del trabajo todos los días sintiendo que habían hecho algo que realmente importaba y que lo hacían buscando cambiar la vida de las personas pero lo que ha sido para mí la parte más fascinante de este enigma es que no necesariamente depende del tipo de trabajo que las personas estén haciendo y creo que es un enigma muy interesante para intentar desentrañar y reflexionar sobre ello resolver ese enigma llevó a Amy a Yale donde ahora es profesora en la escuela de administración existe toda una literatura de investigación que analiza qué es un buen trabajo y qué es un mal trabajo y simplemente se centra en el trabajo en lo que hace esta persona y como psicólogos sabíamos que podría haber algo más en juego aquí en cuanto a cómo las personas realmente experimentan y piensan sobre este trabajo la investigación de la década de 1980 había demostrado que las personas tienden a tener una de tres orientaciones hacia su trabajo lo ven como un empleo una carrera o un llamado las personas que ven su trabajo principalmente como un empleo ven el trabajo como un medio para un fin financiero las personas que ven su trabajo con una orientación de carrera ven el trabajo como principalmente un medio para avanzar dentro del campo la labor o la posición en la que están como un trampolín hacia lo que vendrá después mientras que las personas que ven su trabajo como un llamado no se centran principalmente en los resultados financieros ni en el avance profesional sino que se centran principalmente en el trabajo en sí ven el trabajo como un fin en sí mismo estas son personas que nuevamente si ganaran la lotería o algo así sienten tan profundamente el trabajo que están haciendo serían más propensas a querer seguir involucradas en él y curiosamente ven el trabajo sin importar cuál sea el trabajo como una contribución al mundo de una manera significativa para hacerlo un lugar mejor pero la pregunta que más fascinaba a Amy era cómo una persona llega a considerar su trabajo como un llamado podrías pensar que la forma de probar esta pregunta sería estudiar a profesionales que típicamente consideramos respetados como cirujanos pianistas de concierto presentadores de podcast o ese tipo de cosas pero Amy hizo algo diferente estudió cómo se desarrollan orientaciones laborales positivas en trabajos aparentemente no tan buenos estábamos realmente interesados en comprender la experiencia de las personas que limpian en hospitales las tareas de un conserje de hospital son fáciles de resumir trapear los pisos barrer lavar las sábanas sucias de las camas desechar los contenedores de basura llenos de residuos peligrosos no son cosas divertidas este tipo de puestos no requiere mucha experiencia previa ni educación formal convertirse en conserje de hospital no se considera ni glamoroso ni muy calificado pero a Amy no le interesaba lo que la persona promedio pensaba de este trabajo le interesaba cómo describían su papel los propios miembros del personal de limpieza así que simplemente preguntó a un grupo de trabajadores del hospital ¿cuán calificado crees que es tu trabajo? una pregunta simple excepto que obtuvo dos respuestas muy diferentes tuvimos un grupo de participantes que dijeron que no es muy calificado en absoluto y tuvimos otro grupo de participantes que informaron que el trabajo realmente requiere muchas habilidades Amy pensó que sin darse cuenta podría haber probado a dos tipos de miembros del personal aquellos con diferentes responsabilidades tal vez un grupo tenía conserjes más experimentados o roles más especializados pero eso resultó no ser el caso nada en la estructura de su trabajo explicaba esta diferencia así que Amy profundizó un poco más aquellos que se consideraban no calificados generalmente estaban insatisfechos con sus trabajos eran parte de esos dos tercios de los estadounidenses que estaban desconectados de su trabajo sin embargo aquellos empleados que consideraban que su labor demandaba habilidades específicas realmente disfrutaban de su trabajo para ganarse la vida muchos de ellos incluso lo consideraban un llamado y actuaban en consecuencia se suponía que debían estar entrando y saliendo de los espacios asegurándose de que esos espacios estuvieran limpios se les indicó que no interactuarán con los pacientes lo que descubrimos fue que estaban participando en enormes cantidades de atención y cuidado de los pacientes prestando atención a lo que sucedía con los pacientes y sus familias lo que las personas podrían necesitar realmente abordaron el trabajo de manera bastante diferente y describieron lo que estaban haciendo allí como ayudar a los pacientes a sanar Amy llama a esta técnica la creación del trabajo el arte de rediseñar el trabajo específico que haces para que coincida con tus fortalezas y valores personales y por lo tanto amplificar el sentido de significado que obtienes de tu trabajo uno de los ejemplos favoritos de creación de trabajo de Amy provino de una conserje que trabajaba en una unidad de atención a pacientes en coma personas gravemente enfermas completamente inconscientes y necesitadas de un milagro ese miembro del personal realizaba las tareas habituales de trapear y ordenar pero también hacía una tarea adicional que no era estrictamente parte de su descripción de trabajo y que nadie le había indicado hacer quitaba los cuadros de las paredes de las habitaciones del hospital en esta unidad y las intercambiaba para cambiar un poco las cosas aunque estos pacientes no estaban conscientes ella esperaba que tal vez al cambiar algo en su entorno incluso si parecía que no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo tal vez estimulara algo o encendiera algo ya que era un cambio que podría ayudar a promover su sanación y acelerar el camino que recorrerían otro conserje que Amy encontró tenía asignadas tareas particularmente deprimentes tenía que limpiar después de los pacientes en la unidad de cáncer dado que la quimioterapia hace que las personas se sientan muy enfermas del estómago había mucho vómito con el que lidiar y este miembro del personal de limpieza quien según su rol no debía estar interactuando con los pacientes solo tenía que limpiar las cosas en cambio convirtió esto en una oportunidad para brindar realmente comodidad y humor a los pacientes porque imagina que eres un adulto acabas de vomitar en todo tu cuerpo y en el suelo es vergonzoso ahora alguien tiene que venir a limpiar esto te sientes horrible verdad no es un gran momento pero aún así este miembro del personal de limpieza decía quiero agradecerte por enfermarte tengo un carro tengo pagos del carro que debo hacer cuanto más te enfermas más seguro estoy en este trabajo y así tienes a alguien que ahora está riendo en el contexto de esta situación horrible gracias a este conjunto transformador de acciones realizadas por alguien que no tiene ningún entrenamiento en atención al paciente ni en interacción con el paciente pero que ha asumido la responsabilidad de pensar en cómo puedo seguir haciendo la limpieza pero haciéndolo de una manera transformadora conocer a conserjes felices en hospitales convenció a Amy de que la creación de trabajo puede tener un efecto transformador en la felicidad de las personas en el trabajo ella hipotetizó que el tercio de los estadounidenses que se sienten comprometidos con sus trabajos probablemente se sienten así en parte porque también están creando su trabajo creo que esto sucede todo el tiempo sucede en todo tipo de trabajos pero creo que es importante reconocer que sucede en trabajos donde las personas no tienen permiso para hacerlo o no se les anima a hacerlo incluso podrían tenerlo prohibido todos estaríamos mejor si simplemente les diéramos a las personas más autonomía para aplicar sus fortalezas al trabajo que están haciendo mientras confiamos en que tendrán en cuenta las cosas de las que son responsables dentro de la organización ahora que Amy ha respondido a la pregunta que la ha intrigado durante décadas su investigación se ha centrado en abordar una pregunta más práctica ¿cómo podemos lograr que más gente adapte su trabajo? existen intervenciones que se pueden realizar para ayudar a las personas a conectarse más profundamente con lo que hace que su trabajo sea significativo no solo pensándolo sino alentando a las personas a rediseñar el trabajo lograr lo que son responsables de lograr para la organización en el trabajo pero hacerlo de tal manera que esté aprovechando lo que más les importa y de la manera en que más desean contribuir vale la pena mencionar aquí sin embargo no significa que puedas ignorar las tareas por las que te contrataron la creación de trabajo no significa simplemente decretar sabes realmente me encantaría ser el guitarrista de la compañía así que voy a traer mi guitarra y tocar y creo que todos lo apreciarán porque estaré siendo mi mejor yo otra barrera para mejorar tu trabajo podría ser tu jefe al igual que Adam Smith observando a esos fabricantes de alfileres tu gerente todavía podría caer en la mentira de que dar un gran salario es la única forma de hacer el trabajo algunos gerentes se resisten a esta idea porque creen que implica perder el control piensan que no pueden dejar que sus empleados creen su propio trabajo que sería un caos que la gente haría lo que le diera la gana y se saldría del guión cometiendo errores graves en la organización y yo les digo que en realidad si lo ven así lo que les puedo decir es que sus empleados ya están creando su trabajo porque esto es algo inevitable solo que lo están haciendo a escondidas y entonces tienes que decidir ¿quieres apoyar y estimular esta práctica y sacarle provecho o quieres seguir ignorando esta realidad con empleados que de todas formas van a buscar la forma de darle más sentido y más identidad a su trabajo adaptándolo a su manera y a su medida si bien ciertamente no estoy deseando que mi casa se infeste de ratas murciélagos ratones avispas termitas o cucarachas disfruto de las visitas esporádicas de mi exterminador su trabajo consiste en colocar trampas y aplicar veneno pero ahora me doy cuenta de que hace todas las cosas que Amy estudia en su trabajo de creación de trabajo disfruta sinceramente de los rompecabezas que los animales plantean se concentra en las personas que necesitan su ayuda y trabaja de manera rápida y tranquila para calmar a sus nerviosos clientes es mezclar metáforas pero si los exterminadores tuvieran una manera de tratar a sus pacientes Marty la ha perfeccionado claro mata insectos pero su enfoque real parece ser erradicar el estrés y la preocupación de las personas que necesitan su ayuda le preguntaron a Marty si durante los 40 años en este trabajo alguna vez soñó despierto con hacer algo más tal vez convertirse en policía o bombero lo he pensado en el pasado honestamente pero siempre he vuelto a esto y me siento agradecido si realmente odias tu trabajo si te está siendo enfermar o si hay una mala cultura laboral o discriminación o si ni siquiera estás ganando un salario digno entonces deberías renunciar tan pronto como puedas y buscar algo mejor pero si simplemente te sientes un poco desconectado de tu trabajo diario entonces prueba la creación de trabajo porque ese trabajo ideal con el que fantaseas en realidad no existe la investigación muestra que cualquier trabajo puede convertirse en una vocación si tienes la actitud correcta y tal vez algunos consejos respaldados por la ciencia en laboratorio de la felicidad conmigo Dayanara Torres Natales hallol May Gracias por ver el video.